Bueno Bicho, bienvenido a Salta. Contanos qué te trae a nuestra provincia. Bueno, vengo con un espectáculo circense, así que muy feliz de poder traer un circo a Salta, un circo realmente impactante, un circo moderno, yo digo que es como un microestadio, así que con un gran espectáculo para toda la familia, un espectáculo donde se van a divertir, se van a pasar bien, se van a asombrar, así que feliz de poder traer este espectáculo a Salta. Contanos un poquito de qué se va a encontrar la persona que te vaya a ver, un poquito de la puesta en escena. Mirá, es un espectáculo totalmente moderno con los números tradicionales del circo, arpecistas, acróbatas, malabarismo, pero cada número tiene como su propia historia, se cuenta con un pequeño cuentito, entonces eso le da un toque más teatral al show. Esto acompañó por las luces y el sonido de Última Generación, y a su vez mi participación es como el, vendría a ser como la parte humorística del espectáculo que ayuda un poco a entregarse a todos. ¿Cuántos artistas trae tu espectáculo? En realidad trabajamos 50 personas, entre artistas, técnicas, iluminación, es un gran grupo de trabajo. Un espectáculo realmente numeroso. Un espectáculo muy impactante, porque lo hemos comprobado no solamente en Tucumán, donde hemos estado, sino también que lo hemos hecho en vacaciones de invierno en la capital federal, y la gente se va súper feliz, contenta, y eso te hace que el entusiasmo siga para seguir creciendo. Justamente sobre ese punto, ¿qué sentís cuando te subís a un escenario y hacés reír a la gente? Mira, para mí el contacto con el público es lo más lindo que tiene esta profesión, ¿no? El poder entrar al escenario y conectarse con el que está en la platea, porque no siempre tenés una platea llena, 100, 200, 1.000, 3.000, esos que te vienen a elegir, ¿no? Eligen verte. Que no es lo mismo que en la televisión, porque en la televisión vos tenés el control remoto, no tenés que pagar un peso, mirá lo que querés, pero cuando vos hacés un espectáculo y la gente elige venir a verte, eso es encantador, es emocionante, emocionante, entonces el entrar a entregarte a ese público es un momento mágico. ¿Te reconforta como artista? Hoy me llena el alma y el corazón y es una manera de agradecer todo lo que el público me da. Hola Salta, los esperamos este fin de semana en el Portal Salta, viernes, sábado y domingo, vengan a disfrutar un espectáculo, se van a divertir, va a haber acorobatazas, malabaristas, trapellistas y esta cara de boludo. Chau.